Un, dos, tres Ni sin Ni sin Ni sin Si te va Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro De nada, papá Papá, ¿eh? ¡Mira! ¡Oh, Chuchuaya! ¡Chuchuay, chuchuay, 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 wa, wa! ¡Compañía! ¡Ha sustentido, ha sustentido! ¡Suscendo, un beso cerrado! ¡Hallo! ¡Tuchuay, chuchuay! ¡Hallo! ¡Tuchuay, chuchuay, chuchuay, wa! ¡Tuchuay, chuchuay, chuchuay, wa! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no!